¿Dónde andas, chaparrita? ¡Diamos! Me gusta cantar el viento porque escucho mis panares Digo lo que yo siento por todos los lugares Aquí de por aquí te vine a la feria de las flores No hay cerro que se me pide, mi amor es el viento Un saludo con el vaso cubo de San Juan Con los ejemplos de la trota de Suido Negro Y el centro, ¡vora! ¡Uuuh! ¡Fuera rebelión! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Con mi caballillo retinto, ¡el hijo deojemuí adiós! Y traigo, pistola, circo, hijo de día, ay los dedos A través de la montaña va a venir a ver las flores A ver una rosa uralia, el sabor de mis sueños ¡Y te caiga un grito ranchero! ¿No puedes cundinitar? No hay, si otro quiere portarla viola es el fútbol Y no puede portarla aunque tenga un cardeño ¡Suscríbete al canal!